Este es el momento de presentar en Huascarán Televisión, el avance informativo de esta hora. Hermanos, ciudadanos, hermanas. Para mí, venir a Yungay es un motivo de nostalgia, porque yo regreso a esta linda tierra después de 54 años. Y mi compromiso hoy día acá en Yungay, en esta fecha tan inolvidable, como dijo nuestro alcalde, que nunca se tiene que olvidar todos los 31 de mayo. Hay que conmemorar a estos caídos. Y también hoy día les digo, Yungay necesita muchas obras. Necesita mucho de sus autoridades. Hay cosas importantes que estamos coordinando con los consejeros de Yungay, como es el perro izquierdo y el consejero de Sucumanta. Ese es mi compromiso. Hoy día les digo así. Mientras yo esté en el gobierno regional, mi compromiso va a ser hacer realidad esas obras. Por eso, hermanos, hermanas, creo que, la verdad, al principio yo me sentí un poco acongojado. Me sentí, la verdad, que tal vez como hombre quisiera quebrarme al ver acá algunos rostros tal vez que son sobrevivientes de esta tragedia. Creo que somos humanos. Creo que siempre hay que recordarle a toda esa gente. Y cuenten con mi respaldo, y yo del consejero, pueblo, que lo vamos a hacer realidad a estas obras. En nombre de estos caídos, todo es mi palabra. Gracias. Fue el avance informativo de esta hora. Retornamos en cualquier momento.